Bueno pues yo soy Franky López, hoy venimos aquí al Severo a echarnos unos tacos de barbacoa y de qué más? Y de birria, vamos a ver qué chobos, la primera vez que vengo ya los he visto mucho tiempo y no he venido así que hoy me toca probarlos. Y aquí le trajeron unos tacos de barbacoa, miren nomás la dulzura para que se vengan a probarlos aquí con la sal, con la roja y la verdecita. Ay ay ay, bueno pues si ya me llegó el mío, nomás chico chilote ahí vamos a probarlo a ver qué tan picoso nos sale. Y aquí, este es el de barbacoa, vamos a ver aquí, déjale pongo el chilito, miren nomás, fresquecito para que le sufran. Especialmente todos ustedes que están afuera o los que no vienen ahorita porque se vengan. A ver, qué importante esta, la parte de probar. Qué bueno. Muy bueno, especialmente la salchita y toda la carnecita, miren nomás. un bárbaco a probar miren nomas este chilito que rico no tan picoso pero la verdad bien bien rico con estos los tacos la combinación perfecta lo que no puede faltar es el nopal estar aquí con el de birria que rico a mi me falta me das otro de barbacoa dorado la verdad es que están muy ricos especialmente los de barbacoa buenisimo con el chilito y este de aquí la verdad vale la pena la verdad lo recomendamos al 100% que se vengan aquí a almorzar y también tienen para llevar buena combinación bueno pues pues muy muy rico para que se vengan aquí con el severo la verdad que vale la pena muy rica la comida así que yo soy a frank y lópez se lo recomiendo al 100% y miren les voy a decir dónde está aquí en la pura esquina del oxo aquí en la pura esquina del oxo aquí con el severo para que no se lo pierdan ahí estamos gracias a ver danos el número de teléfono para que les llamen para llevar y todo el show es 348 141 de todos modos se lo puse en una tarjeta pero la verdad 348-151-4480 perfecto 3-48-151-4480 ya saben estamos aquí en la glorieta medina ascensio señores, señores, en contra esquina frente del oxo Perfecto, muchas gracias Ahí estamos, hasta el otro Muy rico, se lo recomiendo Al 100%, ahí estamos Hasta el otro Y miren, tienen para llevar Aquí, les dejo el número de teléfonos Información Por si quieren para llevar aquí en Aranda, Salisco